Soy una de armas, me han dicho que haga esto, pero no tengo ni idea de lo que voy a decir. Por lo tanto, como ya saben, soy cubana, viví aquí en Madrid, 8 años. Os echo mucho de menos a todos. Me encanta la comida japonesa. Tengo un perro que se llama Elvis. Echo mucho de menos Cuba también. Estoy vestida de negro hoy. Tengo un peluquero que me toca el pelo todo el tiempo. Les mando un beso muy grande. No sé qué más decir. Me encanta la playa. Quiero aprender francés en algún momento, supongo. Siempre intento dejarme las uñas largas, pero nunca puedo. No sé por qué. María, no sé. Irene. Sí, sí, yo sé lo. Dijo María. En fin.